Antes de que te vayas a realizar tus compras de Black Friday, te ponemos al día en 90 segundos. Clínicas de tratamientos estéticos comienzan a emplear asistentes de IA que, por ejemplo, utilizan algoritmos avanzados para analizar las características únicas de cada paciente, permitiendo planificar y previsualizar injertos capilares con máxima precisión. La división dedicada a la inteligencia artificial en X-Corp, X-I, propiedad de Elon Musk, se encargará de un estudio de videojuegos impulsado por esta tecnología para hacer que los juegos vuelvan a ser geniales, informó el magnate. TikTok bloqueará los filtros y efectos de belleza a los usuarios menores de edad de la plataforma en Europa de cara a frenar el impacto negativo en el sentido de la identidad y la salud mental, entre algunas nuevas medidas de seguridad para la comunidad de usuarios europeos. Huawei planea independizarse de Android. A partir del próximo año, la firma comenzará a sustituir su capa operativa basada en el sistema móvil de Google con HarmonyOS Next, su propio software base. Investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev y Fujitsu Limited encontraron que cuando algunos sistemas de conducción automatizada basados en cámaras se ven expuestos a las luces intermitentes de los vehículos de emergencia, ya no pueden identificar con seguridad los objetos de la carretera. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos el lunes con más información del sector TIC.